¡Muy buenas noches amables televidentes! Grato placer de estar con ustedes como cada noche entre líderes con noticias, análisis, comentarios, entrevistas y toda la actualidad nacional e internacional completamente en vivo. Yo soy José Alduey y te invito a disfrutar en familia el siguiente contenido. El huracán Dorian amenaza con atacar con fuerza demoledora a la Florida. Adquiere categoría 4, la máxima, en huracanes. Y ahora nadie quiere aparecer en fotografías con César, el abusador. Si hacía vida pública, tenía discotecas y negocios, ¿cómo es posible que ahora quieran desaparecer sus fotos? ¿Qué está pasando con la sociedad del abuso que es República Dominicana? Las yolas siguen causando tragedias. Miles de dominicanos víctimas de la desesperación siguen tomando el riesgo de cruzar el Mar Caribe para llegar a Puerto Rico. Y nadie dice nada de esta tragedia. Analizamos el tema esta noche en vivo entre líderes. Cuando regresemos. El huracán Dorian continúa avanzando lentamente hacia Bahamas y el estado de Florida. Este viernes llegó a categoría 3 en una escala máxima de 5, lo que significa que lleva vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y estos podrían aumentar. Tenemos el estado de emergencia activado en los 67 condados de la Florida. La ruta precisa de la tormenta aún es incierta y por ello la alerta es total. Pero sí hay un alto grado de certeza sobre la intensidad del fenómeno y va a ser un huracán mayor de categoría 4 o potencialmente superior. Ante las recomendaciones de las autoridades, los ciudadanos se han abastecido de comida, medicinas y agua, dejando las estanterías vacías en los supermercados. Las colas en las estaciones de gasolina se multiplican. Incluso la NASA está tomando precauciones, reubicando sus lanzadores en Cabo Cañaveral. 2.500 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en el estado. En Bahamas, las autoridades ordenaron que los residentes de las islas Abaco, West End, East End, Sweetings Cay y Water Cay se desplacen a Gran Bahama. Déjenme ser muy claro. Quienes se nieguen a evacuar se ponen en un gran peligro a causa de este huracán tan potente y potencialmente amenazante para la vida que podría traer vientos muy fuertes y peligrosos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Dorian provocará mareas potencialmente mortales que podrían elevar el nivel del mar hasta 5 metros en el noroeste de Bahamas y causará fuertes precipitaciones y vientos desde el fin de semana hasta el próximo miércoles en Florida. Si llega a categoría 4, los vientos máximos sostenidos serían de 210 kilómetros por hora. El presidente boliviano Evo Morales se volvió a unir el jueves a las brigadas que combaten desde hace dos semanas el incendio forestal en Santa Cruz, al este del país. El mandatario trabajó en esta ocasión en la región de Charagua, cercana a la frontera con Paraguay. Acompañando a nuestros bomberos, la Policía Nacional, duramente combatiendo, mi respeto, mi admiración. Morales, familiarizado con estas faenas por su pasado como agricultor cocalero, informó que las llamas consumieron un millón 200 mil hectáreas de bosque y pastizales en la Amazonía y el Pantanal, fuegos que se dispararon en agosto. Uno de los problemas que nos genera la aceleración del fuego es el viento. Entonces, vamos a continuar en este sector para poder controlar en su totalidad la base de fuego. Morales ya se había unido a los bomberos el martes pasado en la comunidad de Santa Rosa, en el departamento de Santa Cruz. La oposición criticó con fuerza esa iniciativa y la calificó de electoralista, a menos de dos meses de los comicios generales de octubre, en los que Morales aspira a un cuarto mandato consecutivo. El gobierno de Colombia anunció el viernes la muerte de nueve guerrilleros que se marginaron del Acuerdo de Paz. Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, los rebeldes fueron abatidos en la zona rural de San Vicente del Caguán, en el sur del país. Los delincuentes están advertidos, se entregan o serán vencidos, tuiteó el funcionario. El anuncio tuvo lugar al día siguiente de que el presidente Iván Duque ordenara una ofensiva contra el levantamiento armado de un grupo de excomandantes de la disuelta guerrilla FARC. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza. Marcos Yaroy. Marcos. Hola, muchísimas bendiciones mi gente linda de Flipport, New York. Soy su hermano y amigo Marcos Yaroy y estoy muy contento porque estaré con ustedes el sábado 14 de septiembre junto a todos sus músicos adorando al señor en grande y tú no puedes faltar. Toda la información de este concierto está aquí debajo de este video. Ahí te espero. Y es Marcos Yaroy, con su banda en vivo, desde Miami. Marcos Yaroy de Marcos. Hay un lugar donde la realidad excede tus sueños. Donde el tiempo no se mide en días, horas o minutos, sino en sonrisas, experiencias vividas y nuevos amigos. Donde la felicidad no es un sentimiento, es un estilo de vida. Aquí no eres un visitante, eres familia. Existen muchos idiomas en el mundo. Nuestra sonrisa los habla a todos. Tu dentadura puede lucir radiante y sobre todo estar saludable. Visita el consultorio Dr. Carlos Acosta de Long Island Smile Dental Office. Diseñamos tu sonrisa. Somos la Universidad de la Odontología. Especialistas altamente calificados en implantes dentales. Root Canal, cirugía dental y silconia. Lo más alto en tecnología dental. Los doctores Carlos Acosta, Feliciano Espaillat, Cristian Santana y Berharvi. Esperan por ti en Manhattan, Queens y Beyshorn, Long Island. Haga su cita al teléfono 646-730-0724. Copos Blancos Travel les invita a hacer sus planes para los viajes del verano a Santo Domingo y Santiago con precios que van desde 550 a 675 dólares. Para Columbus Day, disfrutando en la isla de San Martín, con todos sus escantos, 5 días por 1195, todo incluido. Para Acción de Gracias, en Marruecos, compay, 9 días por 1695. Si quieres, llama a Copos Blancos, donde siempre te dirán que sí con sus planes de layaway. Con Copos Blancos, seguro que vas a viajar. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vásquez. ¿Qué están haciendo juntos? ¿Qué estarán planificando? ¿En qué momento lo sabremos? Salga del hoyo. Salga usted de ese hoyo económico. Su familia merece un mejor futuro. Garantice su futuro si da resultados. Salve su casa y elimine sus deudas con nuestro proceso único para modificaciones y bancarrotas. Proteja a su familia con los seguros que ofrecemos y garantice su futuro invirtiendo con nosotros. Garantice su futuro, le da resultados y le saca del hoyo. Llámenos al 201-867-2222. 201-867-2222. Les habla el doctor Alberto Comas, médico general y pediatra, con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad en el 129 de Wasor, Equina 180, en Manhattan. Si tiene problemas de salud, llámenos para su cita o pase por nuestras oficinas en la dirección que les aparece en pantalla. Tenemos todas las especialidades médicas y aceptamos todos los tipos de seguros médicos. Estamos para servirle. Somos los sentinelas de su salud. Es increíble, señores. Miren esta noticia que me llega. Cada 10 minutos en nuestro país sucede un robo. Unos 400 mil jóvenes dominicanos no estudian ni trabajan, según un informe. Me siento indignado, realmente. Sí, es triste, realmente. ¿Cómo ha avanzado la delincuencia sin control en un gobierno? ¿Qué podemos hacer para sacar el gobierno del PLD? Para poder votar en el 2020 por un mejor futuro, solo tienes que registrar tu cédula. Y si no la tienes, sacar una. Recuerda que tienes hasta el 19 de septiembre para empadronarte en las oficinas de la Junta Central. Bueno, si es así, voy a sacar mi cédula para desde aquí poder generar un cambio en el país para bien y poder sacar el PLD del poder. Yo también sacaré la mía. Yo al igual lo haré, sacando mi cédula, para así poder votar en el 20 por el PRM. Para más información sobre los datos que necesitas para buscar o registrar tu cédula, llama a los siguientes teléfonos. Miles de dominicanos pierden la vida a diario detrás de un sueño. La tragedia en La Yola, con más de 60 actores en escena. Teatro de Hostos, dos grandes líderes vienen en La Yola. Usted no se la puede perder. Única presentación. La tragedia en La Yola. Viernes 13 de septiembre, 7 de la noche. Teatro de Hostos, 149 y Grand Concourse. La tragedia en La Yola. Hoy voy a decirles dónde está César el Abusador. Esto es una primicia, por lo que sugiero que las autoridades pongan atención. Y estoy seguro que si lo hacen, lo encontrarán en menos de 24 horas. Sin embargo, antes debo confesarles que me he sentido un tanto confundido con el curso de las investigaciones. Pues desde el primer día, solo han salido a la luz rumores sobre vinculaciones que parecen ser poco importantes. Y me parece que no soy el único en verlo de este modo. Cuando el día de hoy, un juez que todo el mundo conoce como un hombre serio y sin cola que le pisen, liberó a una parte de los acusados porque el Ministerio Público no ha aprobado vinculación con los hechos que se imputan. Lo mismo digo para los comunicadores que, cual si fuera una guerra espartana, se han dedicado a destruir reputaciones, mostrando fotografías de artistas, deportistas e influencers con el llamado Rey de la Cocaína en República Dominicana. Tengo para decirles que aquí ninguna institución pública tiene calidad moral para juzgar a nadie que se haya tomado una foto con César el Abusador. Porque ninguna de las autoridades le importó que éste se convirtiera, además del Rey de la Cocaína, en el Rey de la Noche y las diversiones nocturnas en la República Dominicana. Todo lo contrario, permitieron que éste, a sus anchas, y con una cuenta de Instagram abierta con más de 78 mil seguidores, se convirtiera en un influenciador más, sin que apareciera nunca una notificación que dijera la DNCD ha comenzado a seguirte. Igual les digo que si las autoridades permitieron que éste fuera propietario de un sinnúmero de discotecas, es normal que alguien le supliera las bebidas alcohólicas, que contratara artistas para amenizar las fiestas, que promotores realizaran transacciones de lícito comercio con esos establecimientos y que le alquilaran locales comerciales. Incluso voy más allá. Si las autoridades permitieron que éste adquiriera propiedades en lujosos complejos turísticos y torres en el casco urbano, es normal que en algún momento alguien le vendiera o le comprara alguna de estas propiedades, porque al fin y al cabo, las autoridades son las que tienen la responsabilidad de identificar las actividades ilícitas, no el ciudadano común. Piénselo usted que está viendo este comentario. Si estuviese vendiendo un apartamento y se acerca, entre comillas, un comerciante de reputación oscura, pero que no es un desconocido y que abiertamente es dueño de numerosas propiedades, ¿dudaría usted en vendérselo? Vamos a dejar la doble moral a un lado y pensemos que no es lo mismo que un artista sea contratado para un concierto y se le pague su dinero a que un artista se preste voluntariamente a la actividad ilícita de lavado de activos. No, no es lo mismo. Ahora quieren someter hasta el que vendía los carbones de Juca, que aunque estaban prohibidas a él, al rey de la cocaína, sí le permitían venderlas. También quieren satanizar a los artistas que para filmación de videos o hasta para romper ojos en las calles y redes sociales, solicitaban prestados los lujosos vehículos propiedad de César el Abusador, que las autoridades dominicanas le habían permitido adquirir legalmente. ¿O qué pretenden las autoridades? ¿Que un denbousero se convierta en agente del DNI y le pregunte a César el Abusador lo que la DNCD y el Ministerio Público no le preguntaban? ¿Qué pretenden? ¿Que los artistas urbanos dejaran de tocar en las mejores discotecas del país por cuestionar la legalidad de la fortuna de César el Abusador cuando las autoridades dominicanas no lo cuestionaban? Vamos a ser más serios y vamos al grano. Ahora sí les digo dónde pueden encontrar a César el Abusador. A mí no me importa quién se tomaba fotos con el capo. Me importan los funcionarios públicos que durante 20 años le protegieron y le dieron el tamaño que hoy le endilgan. Porque para que exista el crimen de lavado de activos por narcotráfico, primero tiene que existir el narcotráfico. Por tanto, César el Abusador lo pueden encontrar en el Palacio de la Policía que enviaba agentes a los negocios nocturnos del capo a cuidar sus intereses. César el Abusador está en los funcionarios de la Dirección General de Aduanas que permitían la llegada de los cargamentos de drogas y los vehículos lujosos que no pasaban un examen mínimo de fiscalización. César el Abusador está en la DNCD que durante 20 años se hizo de la vista gorda ante un narcotraficante que era más famoso que una estrella de rock y que entendía personalmente sus negocios todas las noches desde el mismo lugar. César el Abusador está en los funcionarios del Ministerio Público que a nivel nacional recibían mensualidades para mirar a otro lado cuando uno de los guaremates del capo era capturado y puesto en libertad. César el Abusador está en la DGI donde nunca se le ocurrió a algunos de los genios que tienen un lado alzado a los dominicanos de buena voluntad revisar las transacciones millonarias e injustificadas que además evadían impuestos y cuyas facturas recurrentemente eran publicadas en las redes sociales como trofeos. César el Abusador está en las clínicas y hospitales que recibían a los abusados y no daban parte a las autoridades de que había llegado un herido de bala o un elemento víctima de golpes y heridas y permitían que estos mismos elementos se presentaran a esos centros de salud y los guaremates del capo a pagar los daños bajo amenazas. César el Abusador está en el Palacio Nacional codeándose entre comadres, compadres y funcionarios sin que el presidente se le ocurra preguntarse por qué sus compadres, comadres o funcionarios también se hacían de la vista gorda. Concluyo diciéndole a las autoridades que al sol de hoy no hay un solo funcionario, policía, militar, miembro de la DNCD, de la Marina o del Ministerio Público sometido por este caso y recordarles que entre los denbauceros, faranduleros e influencers no van a encontrar a César el Abusador. Si usted tiene una foto con César el Abusador, súbala a mucha honra, no porque se sienta orgulloso de haber conocido al capo, sino porque estas fotos son la prueba de que el narcotráfico en República Dominicana opera con protección de las autoridades. Compartan. Vimos 100% el comentario de ese distinguido colega a quien no conocemos personalmente, pero que dio en el blanco con ese análisis sobre el papel de la sociedad abusadora y César el Abusador. Es natural que esté llena de abusos y de abusadores, porque en la República Dominicana lo que hay es un imperio del desorden. Entonces, usted tiene que llamar, y he dicho que es gravísimo que haya silencio de los políticos y silencio de los funcionarios del gobierno, relacionados en términos concretos con el pago de impuestos, con el departamento de aduana y descargo de mercancía, con toda la burocracia que tenía que bregar con este imperio, porque este imperio no está desaparecido, están ahí, y todas las pruebas que se quieran buscar están ahí. Entonces sale el director de impuestos diciendo que le hizo 49 citaciones y que nunca pagaba impuestos. Pero tú, charlatán, sinvergüenza, ¿dónde está tu moral para tú hablar de que no le cobraste a un hombre que tenía millones y millones en fortuna ilegítima y tú no lo obligabas a pagar impuestos? ¿Dónde tú estabas? Tú eres el que tiene que estar preso, bandido. Tú, como director del impuesto sobre la renta y los funcionarios que te facilitaron, le facilitaron a César el abusador todas las transacciones. Esos son los primeros que deben ser destituidos por Danilo Medina, despojados de sus posiciones, porque esos son los que están llamados por la ley a haber ejercido el poder, no contra los infelices dueños de pequeños negocios que se pasan 24 horas detrás de un montrador en una bodega y entonces a eso le dan pela, lo obligan, le ponen el pie en el cocote para que paguen impuestos a la mala. Y si no, le cierran los negocios. ¿Cuántos negocios le cerró impuestos sobre la renta a César el abusador? Cero. ¿Cuántas discotecas dejaron de pagar? Todas. ¿Y qué quiere decir eso? Complicidad en cualquier país mínimamente organizado. Eso implica destitución inmediata de los funcionarios que tenían que ver con esos cobros que debían hacerse automáticamente y con más razón si sabían que era un tipo que estaba haciendo acciones ilegales. Pero ahora nadie quiere aparecer en una foto, nadie quiere sentirse ni cerca de César el abusador. Pero señores, esas empresas están ahí. Ya ese tipo prácticamente legitimó tus relaciones con la sociedad saliendo en las redes, diciendo lo que tenía, entrando y saliendo a todas partes con esa discoteca, promoviendo grupos artísticos. Esa gente no tiene nada que ver, muchos de ellos, con drogas ni con nada. Era ya una actividad legítima. No hagamos un show de que ahora que salió con una foto un artista que estaba retratándose. Bueno, eso no es nada. Lo que hay que probarle es si es un delincuente, igual que él. Porque ese señor ya lo que tenía era un lavadero de millones y millones de dólares, ilegítimo, pero negocios reales. Oquestas, orquestas, restaurantes, discotecas, haciendo un papel que ellos sabían que lo estaban haciendo, pero la gente, el público y los que estaban ahí no tenían por qué conocer todo eso. Entonces, no hay por qué culpar a todo el que tenga una foto. No. Ese señor que cargue con su culpa y al que la hizo que la pague, pero no vamos a generalizar. No vamos a creer que todo el que aparezca en una foto ahora hay que echarlo por el medio. Tampoco así. Hay gente inocente, víctima de esta tragedia que es complicidad del Estado con lo ilegítimo, con las drogas, complicidad de sectores militares, porque también hay muchos militares serios que desprecian eso, que hay que defender su honorabilidad. Mucha gente pasando miseria por no robar, por no mezclarse con eso, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Un micrófono abierto. Dígame dónde llama y cuál es su nombre. Muy buena. Sí. Aló. Sí, adelante, buenas noches. ¿Quién es el señor del Comité? Dígame su comentario, rapidito, entre líderes. ¿Qué es lo que hay que hacer con el que tenga una foto retratado con César el abusador? ¿Arrestarlo? ¿Arrestarlo? No. Eso no es así. Probarle a cada quien su delito. Buenas noches. Dígame dónde llama y cuál es su nombre. Bueno, el nombre mío es Rafael, el jefe grande de eso es Danilo Medina. Que se ponga a investigar cada uno de los generales para que vean las mansiones que tienen y la cantidad de dinero que tiene. Y la mamá del procurador gana 450 mil dólares como embajada. Gracias. Adelante, micrófono abierto, pide en vivo. Dígame dónde llama, cuál es su nombre y cuál es su comentario, por favor. Ok, Dani de Bronco. Dígame. Ok. ¿Estamos en el aire? Sí, señor. Ok. ¿Qué es lo que yo digo? Y Danilo, Leonel y todos esos políticos se han tirado fotos con un narcotraficante grandísimo. Y lo altista es lo que él dice que ya eso estaba a la franca. No importaba que tiraran fotos con él. Muchas gracias. Micrófono abierto, pide. ¿Son todos los que están o están todos los que son? Dígame. Adelante, opine en vivo. Micrófono abierto entre líderes. En la sociedad del abuso, César el abusador, los grandes escondidos y los chiquitos arrestados. Así sí es bueno. Micrófono abierto, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, líder. Sí, sobre el paso que... Sobre el paso que... ¿Verdad? Sí. Micrófono abierto, muchas llamadas en línea, congestionándose. Pero traten de aclarar bien, alejarse del televisor. Bajen el volumen para que no haga feedback y se oiga clara su voz. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches, mi hermano. Adelante, líder. Y como dice Andrés, es que todo el que aparezca con una foto, cuántas fotos no tiene Danilo Medina con todos esos delincuentes de Odebrecht. ¿Eh? Explíqueme eso. Bien, muchas gracias. Micrófono abierto. Dígame su nombre y cuál es su comentario, por favor. Adelante. Buenas. Sí, buenas. Me llamo la señora Andrés de Manjata. Gracias. Dígame su nombre, ¿de dónde llama? De Manjata. De Manjata. Sí, ok, adelante. Eso da pena y vergüenza en otras repúblicas dominicanas, porque cada presidente que hay ahí tiene un arco, un arco o dos arcos, a la vez que hay un presidente del PLD, porque esos son los tiempos que hay 20 años. Imagínese, eso da vergüenza. Gracias. Próxima llamada en vivo, adelante. Buenas noches. Dígame su nombre, de dónde llama y su comentario. Buenas noches, mi nombre es Rafael Rodríguez, un fiel seguidor de su programa. Gracias. Tengo para decirle que los chiquitos no tienen que ver con lo que ha pasado en el gobierno. Bien, gracias. Buenas noches. Dígame su nombre, de dónde llama. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante, rapidito. Mi amor, ese país es un país lleno de rata. A ese país ya nos perdimos ya. Bien. El presidente de ahí. Bien. Muchísimas gracias por sus comentarios, amables televidentes. Eso es, entre líderes, micrófono abierto, compartiendo opiniones y análisis con la gente que quiere saber siempre el meollo de la verdad. Vamos a seguir con este comentario y con otros temas como el de la tragedia en la Ayola cuando regresemos después de la pausa. Grupos populares de Haití anuncian protestas para forzar la dimisión de Moisés. Los principales movimientos populares y campesinos de Haití acordaron hoy intensificar las protestas iniciadas hace un año con el propósito de forzar la dimisión del presidente Jovenel Moisés, al que acusan de corrupción y de ser servil con las potencias extranjeras. El acuerdo fue consensuado en una clausura del foro patriótico, una reunión de tres días celebradas en la localidad de Papayi, en el centro del país, en la que han participado también varias organizaciones de izquierda latinoamericanas. Policía mata sospechoso de balacera en bodegas de Queens. Un hombre fue abatido por la policía en Queens esta madrugada y se sospecha que estuvo involucrado en un tiroteo menos de una hora antes de su muerte. La policía dice que vio a un hombre de 20 años que se ajustaba a la descripción de un sospechoso involucrado en un tiroteo que tuvo lugar alrededor de la 1.50 de la mañana, en una bodega al menos de media milla de distancia, en Sutting Boulevard. El sospechoso presuntamente disparó a un hombre de 26 años varias veces en el torso, dejándolo con heridas graves, dijo la policía. Pero poco después, se topó y abrió fuego a uno de los oficiales, que se encontraba en un automóvil sin marcas en la avenida Brinkelford y la calle 156, dijo Terence Monaham, jefe de policía de Nueva York. Los agentes respondieron, disparándole a la cabeza. Se recuperó un arma en el lugar y el hombre fue transportado a un hospital cercano, donde lo declararon muerto. El Central Park, uno de los lugares de Nueva York más visitado por turistas en el mundo, es también el centro de una discusión, que no se detiene al ritmo de muertes, accidentes y caos. La razón, la creciente presencia de ciclistas que no conocen las reglas de transitibilidad, o posiblemente no las respetan, causando diariamente incidentes que en algunos de los casos pueden ser fatales, como el del Charles Chisiboro, quien esta semana murió luego de que se estrelló con un peatón de 77 años. Juan José Hiciano, les informó. El poderoso líder chavista Diosdado Cabello negó el jueves que el oficialismo venezolano auspicie la violencia en Colombia, luego de que el presidente Iván Duque acusara al gobierno de Nicolás Maduro de apoyar a exjefes de las FARC que retomaron las armas. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que vaya a entrar en un nuevo espiral, un nuevo no, vaya a entrar no, continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Duque acusó al gobierno de Maduro de apoyar a los exlíderes de la disuelta guerrilla FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes el jueves anunciaron que retomaban las armas con otros jefes rebeldes, apartándose del acuerdo de paz. Cabello insistió en que lejos de incentivar la violencia, Venezuela ha sido solidaria con Colombia al recibir a millones de desplazados. Las acusaciones contra el gobierno chavista también vinieron por parte de Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, quien sostuvo que guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC operan con impunidad en Venezuela. En julio pasado, Maduro afirmó que Márquez y Santrich, cuyo paradero se desconocía entonces, eran bienvenidos a Venezuela cuando quisieran. Caracas y Bogotá rompieron relaciones en febrero a raíz del apoyo de Duque al opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. La joven activista por el clima, Greta Thunberg, se unió el viernes a varios cientos de estudiantes que se manifestaron por el planeta frente a la ONU. La protesta tuvo lugar dos días después de la llegada a Nueva York de la sueca de 16 años, que cruzó el Atlántico en un velero cero carbono en una travesía de 15 días. Thunberg permaneció en silencio casi toda la protesta y luego ingresó al edificio de la ONU. Allí tuvo una reunión improvisada de 10 minutos con la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, a quien le solicitó acciones y no palabras. Thunberg debe participar a partir del 21 de septiembre en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, que inicia ese día con una reunión de jóvenes. En la casa muchas veces podemos tener accidentes que pueden poner en peligro nuestra salud. Así como lo del gato, tenemos también lo del cloro. ¿Qué puede ocurrir si su hijo, si usted, si su familia sufre un accidente en los ojos porque le cayó cloro de lavar la ropa? Gracias, Dr. Conto, como siempre. Gracias, gracias. Cuénteme, ¿cuál es el peligro del cloro? No, pero hay varios productos en la casa, productos bien comunes. Si cae en el ojo puede ser bien, bien peligroso. Por ejemplo, el cloro. Y es de verdad, de verdad, yo tengo muchos pacientes que están lavando la ropa o cuidando algo en la casa y se cae algo en el ojo. Pero cuando estamos hablando de un producto, un químico en el ojo, estamos hablando de una cosa urgente. ¿Sabe por qué? Porque cada segundo eso está comiendo el ojo, está comiendo el ojo. Entonces, si yo tengo un paciente llamando, yo voy a decir, pasa el agua encima del ojo por lo menos 15, 20 minutos antes que viene a la oficina porque yo tengo que sacar eso del ojo inmediatamente. Entonces, como yo estaba explicando, es algo urgente. Es decir que no es teorizar, tiene que proceder a actuar inmediatamente echándose agua. El primer auxilio es agua al ojo. Si tiene el agua que está corrigiendo ahí, se pone el ojo así mismo y con el fósil abierto, 15 minutos así, así mismo, moviendo el ojo, parpadeando, pero hay 15 minutos antes que llame el Uber. Tiene que hacer eso primero antes que ir a la oficina. Ya ustedes saben, amables televidentes, una emergencia con cloro es gravísima y te puede dejar ciego. Sí. Doctor Conton recomienda como auxilio, como solución inmediata, antes de llegar al hospital, a la clínica o venir aquí, agua en los ojos. 15 minutos, agua, 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 hasta que baje el nivel de cloro en el ojo. Una vez pasó ese momento, entonces ven al siguiente paso, que es ver a un profesional como el doctor Conton, que te va a dar entonces el tratamiento de seguimiento a esa emergencia. En la casa, en el trabajo, cuídate y cuida a tus hijos de cloro en los ojos, porque tú necesitas tener salud visual. ¿Qué hace Compton ISO si es tan especial? No es lo que ofrecemos, es cómo lo ofrecemos. ¿Está buscando lentes de contacto o espejuelos nuevos? ¿Necesita una evaluación médica para usted o su niño? Ofrecemos servicios de emergencia y vigilamos condiciones como diabetes, glaucoma y cataratas. Aprovecha la última tecnología y prueba los mejores estilos. Mi nombre es Dr. Compton. Déjenos ayudarle a ver el mundo de la forma que desea verlo. ¡Salga del hoyo! Salve usted de ese hoyo económico, su familia merece un mejor futuro. Garantice su futuro si da resultados. Salve su casa y elimine sus deudas con nuestro proceso único para modificaciones y bancarrotas. Proteja a su familia con los seguros que ofrecemos y garantice su futuro invirtiendo con nosotros. Garantice su futuro. Le da resultado y le saca del oído. Llámenos al 201-867-2222. 201-867-2222. En el 4220 de Broadway, esquina 179, en Washington Heights, está Farmacia La Fe. Proveemos todo tipo de medicamentos, medicina natural, artículos para el hogar, salud y belleza y una amplia gama de productos hispanos. Farmacia La Fe, 100% latina. Aquí sí valoramos al cliente. Farmacia La Fe. Copos Blancos Travel les invita a hacer sus planes para los viajes del verano a Santo Domingo y Santiago con precios que van desde 550 a 675 dólares. Para Columbus Day, disfrutando en la isla de San Martín, con todos sus descantos, 5 días por 1,195, todo incluido. Para Acción de Gracias, en Marruecos, compay, 9 días por 1,695. Si quieres, llama a Copos Blancos, donde siempre te dirán que sí con sus planes de layaway. Con Copos Blancos, seguro que vas a viajar. Es increíble, señores. Miren esta noticia que me llega. Cada 10 minutos en nuestro país sucede un robo. Unos 400 mil jóvenes dominicanos no estudian ni trabajan. Según informe, me siento indignado, realmente. Sí, es triste, realmente. ¿Cómo ha avanzado la delincuencia sin control en un gobierno? ¿Qué podemos hacer para sacar al gobierno del PLD? Para poder votar en el 2020 por un mejor futuro, solo tienes que registrar tu cédula. Y si no la tienes, sacar una. Recuerda que tienes hasta el 19 de septiembre para empadronarte en las oficinas de la Junta Central. Bueno, si es así, voy a sacar mi cédula para desde aquí poder generar un cambio en el país para bien y poder sacar al PLD del poder. Yo también sacaré la mía. Yo al igual lo haré, sacando mi cédula, para así poder votar en el 20 por el PRM. Para más información sobre los datos que necesitas para buscar o registrar tu cédula, llama a los siguientes teléfonos. Hay un lugar donde la realidad excede tus sueños. Donde el tiempo no se mide en días, horas o minutos, sino en sonrisas, experiencias vividas y nuevos amigos. Donde la felicidad no es un sentimiento, es un estilo de vida. Aquí no eres un visitante, eres familia. Existen muchos idiomas en el mundo. Nuestra sonrisa los habla a todos. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. ¿Qué están haciendo juntos? ¿Qué estarán planificando? ¿En qué momento lo sabremos? La difícil situación. que se vive en algunos países del Caribe ha impulsado a miles de personas a arriesgarlo todo, incluyendo sus propias vidas. Dijo el dominicano Mario Gil, capitán de corbeta que comanda el buque Joseph Tesano. La tripulación visita la República Dominicana para compartir impresiones con las autoridades dominicanas y aunar esfuerzos para evitar los viajes ilegales y operaciones del narcotráfico. Desde el año 2003 al 30 de abril del 2018, la patrulla fronteriza en Puerto Rico e Islas Vírgenes ha capturado un total de 7.931 personas. Las estadísticas más recientes reflejan que en los últimos cinco años la República Dominicana sigue llevando la delantera en las intercepciones de dominicanos detenidos en alta mar. En el año 2014 fue de 133, seguida en el 2015 de 134, en el 2016 de 153, en el 2017 de 190 y hasta abril de este año han sido capturadas a 145 personas. Me he pasado la mayoría del tiempo navegando estas aguas, las aguas del Caribe, las aguas del mar Atlántico, siempre tratando de parar el narcotráfico, tratando de rescatar vidas. Muchas veces pasan semanas en el mar Caribe donde encuentran familias intentando un mejor porvenir, mientras otras mueren en el intento. Han habido situaciones que encontramos personas sin vida y es muy triste, pero siempre rescatamos a la persona, la traemos a bordo de la escampavilla de Guardacosta, le damos atención médica, le damos comida, le damos agua, cambiamos la ropa para que estén secos y cuidarlos hasta que se decida dónde van a terminar yendo. Otro de sus objetivos es evitar la traza de drogas. Evitar drogas que entre a la República Dominicana, a Puerto Rico, a cualquier parte porque la inestabilidad que causa cuando el narcotráfico se involucra en una sociedad como República Dominicana es más malo para el país. Eso trae delincuencia, trae homicidios, trae cosas buenas. Los Guardacosta de los Estados Unidos tienen entre sus principales funciones velar porque toda la embarcación, incluidas pequeñas lanchas o yolas, estén provistas de todo lo necesario para navegar. Lo más importante que eso es, son casos de buque y rescate muchas veces, esas embarcaciones que son ilegales no han sido verificadas y no son adecuadas para el alta mar y es donde muchas veces encontramos ese tipo de embarcación. Son sumamente peligrosas y nuestra misión primariamente es salvar a esas personas. Joseph Tezanos fue el primer hispanoamericano en pertenecer a lo Guardacosta de los Estados Unidos. Para este dominicano es un orgullo comandar esta embarcación. Un reporte de último minuto. Este señor empresario acaba de suicidarse luego de que disparó contra su expareja, la señora que aparece aquí en pantalla. Esta noticia pues ha causado profundo pesar. Dice que un hombre trató de quitarse la vida, quitarle la vida a su expareja de varios disparos y tras darla por muerta se suicidó en un hecho ocurrido la noche de este viernes en la localidad de San Pedro de Macorís. El empresario Oscar Fernández Esteves, propietario de una mueblería en San Pedro de Macorís, le propinó cuatro disparos a su expareja, la abogada Aniver González. Fernández, a quien dos años antes había herido con un arma blanca durante un altercado ocurrido en una misma localidad. La jurista de 30 años se encuentra en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Según ha informado su médico, está consciente, pero en un estado delicado, con heridas de bala en el muslo, hombro, toras y abdomen. Fernández había guardado prisión por el anterior ataque a su expareja y recientemente había salido de la cárcel. Estas son de las tragedias que continuamente ocurren en República Dominicana. Sí, él es el propietario de Oscar Muebles en San Pedro de Macorís. Oscar Muebles, perdón. Bien, pues paz para estas familias que están pasando por estas tormentas, por estos momentos trágicos que nadie quiere vivir y que duelen a toda la sociedad como si fuera uno mismo, porque no deberían ocurrir, como tampoco debe ocurrir la tragedia que estamos viendo en la Yola. Señores, es increíble que a diario vemos casos de dominicanos que siguen arriesgando la vida en una Yola. Y lo grande es que la noticia pasa desapercibida, pasa por debajo de la mesa porque ya los medios de comunicación no le dan importancia. Una tragedia como esta donde Yolas repletas de ciudadanos están lanzándose al Mar Caribe, al Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico y de Puerto Rico llegar a Estados Unidos, parecía algo de los años 80, pero parece que la desesperación del pueblo dominicano no es pequeña, con la agravante de que esto no aparece en primera plana y en portada como el tema de las drogas y César el abusador, sino que queda en el olvido. Y resulta que es una mafia tan poderosa como la mafia de las drogas, porque para sacar gente en Yolas, atravesar los mares con tantos sistemas de comunicación, con tanta tecnología, hay que tener por lo menos la anuencia de la Marina de Guerra en República Dominicana, que es el organismo militar responsable de evitar que salgan Yolas, pero se convierten en aliados de los traficantes que no viajan en esas Yolas, pero organizan estos viajes ilegales para ganar dinero a costa de la necesidad de la miseria de mucha gente. Esto es increíble que en pleno siglo XXI y con una economía bollante, con una nación que no tiene desperdicio en su prosperidad, según lo avenden los políticos, ver este cuadro es una vergüenza. Pero no nos quedemos ahí. Sí, sencillamente es que el 50 o más por ciento de la sociedad dominicana sale en todas las encuestas diciendo que se quiere ir del país, que no quiere vivir en el país, que está harto de la corrupción, que está harto del desempleo, que están hambrientos y sedientos de conocimientos y de prosperidad y de ver cómo crece la delincuencia de Estado y los ricos del abuso. Micrófono abierto, dígame su nombre, ¿de dónde llama? Hola, buenas noches. Adelante. Estoy hablando de... Sí, adelante. Adelante, Lidia. Sí, está tratando que realmente, cuando tú estás hablando, es muy delicioso. Gracias. Próxima llamada en vivo. Adelante, opine. La Yola sigue causando tragedias en República Dominicana. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si me dan tiempo de hablar, tengo dos puntos de tratar. Lo de este alabustador, de la injusticia que comenta en la República Dominicana. Miren cómo cogen estas pobres mujeres, pobrecitas, que se meten con estos hombres. Tantó lo mismo de Sobeida, que ella decía, todo el mundo debe estar preso, sabiendo el gobierno, que eran los grandes, los sinvergüenzas. Y por eso es que yo digo, esto ahora le voy a decirme a la Yola, ahora le voy a decirme a la Yola. Da pena que tengan que salir toda esa familia en esa Yola. Así mismo le pasa a los pobres haitianos, que como Santo Domingo le queda más cerca, cogen para Santo Domingo. Muchísimas gracias. Micrófono abierto, próxima llamada. La tragedia en la Yola sigue causando muerte, dolor y tristeza a muchas familias en República Dominicana. ¿Qué pasa en ese país? Buenas noches. Adelante, buenas noches. Te hablo del Brom. Adelante, líder. Vamos a sacar esos peledeitas como en el espacio con Franfi. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Micrófono abierto entre líderes. Estados Unidos se prepara para la guerra de las galaxias, pero en la vida real. Los expertos militares creen que la próxima frontera armamentística estará en el espacio, que se convertirá en un nuevo campo de rivalidades geopolíticas. Estados Unidos considera que sus satélites son un punto vulnerable y es que transmiten todo tipo de información esencial, lo que los convierte en blancos militares por excelencia. Washington está preocupado por los progresos tecnológicos de China y Rusia y busca desarrollar instrumentos para neutralizar cualquier arma que pueda destruir sus satélites. Pero no solo se trata de proteger sus satélites. Donald Trump quiere que Estados Unidos tenga una posición dominante en el espacio. Nuestros competidores y adversarios extranjeros ya han comenzado a militarizar el espacio. Están desarrollando tecnologías para interrumpir las comunicaciones o desactivar los satélites. Tengo información sobre todo lo que han conseguido y he visto cosas que a ustedes no les gustaría ver. Están muy avanzados, pero pronto nos pondremos a su altura. Los críticos advierten que esto podría llevar a una militarización del espacio, algo que algunos creen que ya está ocurriendo y que existe un nuevo potencial campo de batalla. Marcos Yaroy, Marcos Yaroy. Marcos Yaroy. Hola, muchísimas bendiciones mi gente linda de Fleetport, New York. Soy su hermano y amigo Marcos Yaroy y estoy muy contento porque estaré con ustedes el sábado 14 de septiembre junto a todos sus músicos adorando al señor en grande y tú no puedes faltar toda la información de este concierto. Está aquí debajo de este video. Ahí te espero. Marcos Yaroy, con su banda en vivo desde Miami. Marcos Yaroy. Tu dentadura puede lucir radiante y sobre todo estar saludable. Visita el consultorio Dr. Carlos Acosta de Long Island Smile Dental Office. Diseñamos tu sonrisa. Somos la Universidad de la Odontología. Especialistas altamente calificados en implantes dentales. Root canal, cirugía dental y silconia. Lo más alto en tecnología dental. Los doctores Carlos Acosta, Feliciano Espaillat, Cristian Santana y Berharvi esperan por ti. En Manhattan, Queens y Beyshorn, Long Island. Haga su cita al teléfono 646-730-0724. Les habla el Dr. Alberto Comas, médico general y pediatra. Con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad en el 129 de Wasor, esquina 180 en Manhattan. Si tiene problemas de salud, llámenos para su cita o pase por nuestras oficinas en la dirección que les aparece en pantalla. Tenemos todas las especialidades médicas y aceptamos todos los tipos de seguros médicos. Estamos para servirle. Somos los sentinelas de su salud. En el 4220 de Broadway, esquina 179 en Washington Heights está Farmacia La Fe. Proveemos todo tipo de medicamentos, medicina natural, artículos para el hogar, salud y belleza y una amplia gama de productos hispanos. Farmacia La Fe, 100% latina. Aquí sí valoramos al cliente. Farmacia La Fe. ¿Qué hace Compton Aysos si es tan especial? No es lo que ofrecemos, es cómo lo ofrecemos. ¿Está buscando lentes de contacto o espejuelos nuevos? ¿Necesita una evaluación médica para usted o su niño? Ofrecemos servicios de emergencia y vigilamos condiciones como diabetes, glaucoma y cataratas. Aprovecha la última tecnología y prueba los mejores estilos. Mi nombre es Dr. Compton. Déjenos ayudarle a ver el mundo de la forma que desea verlo. ¿Qué hace Compton Aysos si es tan especial? ¿Qué hace Compton Aysos si es tan especial? El magistrado le otorgó una libertad bajo fianza mediante un pago de unos 500 mil pesos, impedimento de salida del país, así como presentación periódica. El Ministerio Público acusa a Pupilo de transportar cargamentos de droga y servir como testaferro a la red de narcotráfico. Según el documento acusatorio, el detenido tiene posesión de varios bienes de lujo, propiedad de César el Abusador. Dentro de ellos están dos vehículos lujosos, cuyo valor ascienden a más de casi 20 millones de pesos. Asimismo, detalla que los lugares en los que pernota son apartamentos de lujos ubicados en las zonas metropolitanas del Distrito Nacional. Escuchemos algunas impresiones sobre este caso. A Pupilo le pusieron tres meses porque el Ministerio Público trajo un legajo de documento que le mandó el dealer, donde dice que Pupilo había ido a comprar allá. Y el juez dice, yo no puedo dudar, lo que dice un notario. Pupilo dice que esta no es su firma, Pupilo dice que nunca ha ido ahí, que no conoce ese dealer, pero ahí se hizo una operación de una compra de un vehículo. Yo digo, si Pupilo lo hubiera comprado, él dice, sí, yo lo compré. Pupilo fue apresado el pasado viernes en un apartamento en Vista Hermosa, en Santo Domingo Oeste. En este lugar se encontraba Johanny Paniagua, por lo que también fue apresada. Y el Ministerio Público la acusa de haber ocultado a Pupilo, a pesar de que sabía que las autoridades lo estaban buscando activamente recorrer. Todo se ha aclarado, como yo siempre lo dije desde un principio, que el que no tiene hecho no tiene sospecha. Así se expresó el exjugador de Grandes Ligas a su salida del interrogatorio, que se extendió por aproximadamente cuatro horas. Aseguró además que no conoce ni tiene vínculo alguno con César Emilio Peralta, César el abusador. No había venido antes porque sabe que tuve que ocurrir todas las pruebas para demostrar mi inocencia. Sabe que vivo en Estados Unidos y reunir las pruebas no es nada fácil. Yo entiendo que sí y algunas medidas que habían de tipo cautelar, como fue alguna incautación de la villa, pues también va a ser levantado. ¿Qué ustedes ven? ¿Estos peloteros fueron dejados en libertad? El juez decidió ponerlos en libertad porque no habían pruebas que los implicaran en estos casos. Cuesta trabajo creer que un hombre que ha hecho millones de dólares en las grandes ligas, que tuvo un éxito deportivo, lo vaya a dañar metiéndose en problemas de este tipo, señores. Pero esa es una lección que deben aprender todos nuestros peloteros. La juntiña a veces es más el daño que hace que el negocio en sí de estar relacionado con este tipo de gente. Ustedes tienen que marcar distancia. Pelotero lejos de narcotraficantes, lejos de gente sospechosa de fortunas que le pueden marchar su carrera. De manera que muchísimas gracias por su sintonía y por su amabilidad de siempre, amables televidentes. Gracias de corazón y los veo el próximo lunes, si Dios lo permite, entre líderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!